Bueno, Inés, estoy aquí, yo te digo, ¿sí? Seguimos exigiéndole a las autoridades que la solución de los inconvenientes que están teniendo todos nuestros centros de la provincia se resuelve nombrando nuevo personal, principalmente en las áreas claves como son ginecología, medicina general, pediatría, cirugía, y además especialidades. Aquí mismo en el centro hospitalario, en nuestro hospital Luis G. L. Bogar, en este momento, el departamento de ginecología está realmente haciendo un trabajo, haciendo un trabajo muy importante, con una gran deficiencia de personal. E incluso que la sociedad tiene que saberlo, algunos colegas se están sacrificando y no correspondiéndole a hacer servicio, están haciendo servicio. La solución inmediata de esa situación es que nosotros como Colegio Médico Dominicano estamos exigiendo el nombramiento de por lo menos cinco nuevos ginecólogos en el hospital Luis L. Bogar, como así en otros centros de la provincia. La situación también de los médicos asistentes y los médicos familiares de la jornada, el Colegio Médico Dominicano, filial Valverde, lo apoya en su totalidad. Rechazamos de que estos distinguidos colegas que están haciendo un gran trabajo en la jornada de nuestra provincia se quieran, de una manera u otra, violentar algunos derechos que les corresponden como médicos, que son y realmente estamos defendiendo su posición. exigimos a las autoridades y a la sociedad también que tiene que integrarse, que una solución inmediata de todos estos inconvenientes que estamos teniendo en la región y en la provincia es que se nos construya un hospital regional. ...de lo expresado por él. El Colegio Médico Filial Valverde está rotundamente opuesto a que los médicos familiares hagan servicios nocturnos, servicios de 24 horas, en nuestros hospitales. Por el sencillo dato de que se está degradando al médico familiar, porque es un especialista contratado para los servicios de las unidades de atención primaria. Y se está violentando con eso el contrato laboral. No vamos a permitirlo. Tampoco así que los médicos asistentes nombrados en la jornada vengan a los servicios nocturnos, ni 24 horas en nuestros hospitales de la provincia. Se está violentando el contrato original, vale la redundancia, para lo cual ellos fueron contratados. No podemos suplir una deficiencia. ¿Cómo se suplió esa deficiencia en nuestros hospitales? Con el nombramiento de más médicos generales y médicos especialistas, como dijo el doctor Rodríguez, ginecólogos, pediatras, cirujanos, cardiólogos. Por ejemplo, en el caso de Esperanza, tenemos un solo médico internista para casi 80 mil habitantes. Es una vergüenza. Esa necesidad es la que no se puede justificar. Es imposible. Por otro lado, también destacar que el ministerio tiene que hacerse cargo de la seguridad de nuestros médicos en los hospitales de la provincia. En cualquier momento, se van a destacar en nuestros medios nacionales y de la provincia que mataron al médico etio, médico fulano, porque no hay seguridad en nuestros hospitales. O seguridad privada que se pague, o que la Policía Nacional, encargada para Telefines, se encargue de ello, porque no es posible. Si se quiere evitar las referencias médicas, tiene que haber equipamiento en nuestros hospitales, que haya banco de sangre. Esperan... Gracias, muchachos. ¡Suscríbete al canal!